El amor que yo te di ya se murió Porque todito en tus manos se acabó El amor que yo te di ya se murió Porque todito en tus manos se acabó Ay muchacha de mi vida te digo vete Ya no me atormentes Ay muchacha de mi vida te digo vete Donde no te encuentres Ay muchacha de mi vida te digo vete Ya no me atormentes Ay muchacha de mi vida te digo vete Donde no te encuentres Aquel terno y puro amor que yo te demostré Tú no lo valoraste más siempre te amé Aquel terno y puro amor que yo te demostré Tú no lo valoraste más siempre te amé Ay muchacha de mi vida te digo vete Ya no me acordaste Ay muchacha de mi vida te digo vete Donde no te encuentres Ay muchacha de mi vida te digo vete Ya no me acordaste Ay muchacha de mi vida te digo vete Donde no te encuentres Ángel José Lira Vacaciones en Bellomonte Allí está la galáxia Con los mundiales Ay muchacha de mi vida te digo vete Ya no me acordaste Ya no me acordaste Ay muchacha de mi vida te digo vete Donde no te encuentres Ay muchacha de mi vida te digo vete Ya no me acordaste Ay muchacha de mi vida te digo vete Donde no te encuentres